¡Hey! Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, hoy os voy a enseñar cómo tamear el escarabajo pelotero el cual se tamea de forma pasiva y se tamea con carne, la cual ahora me estoy fijando que no tengo ¿Tienes tu compañero? Sí, qué grande Se pone en el último slot del inventario y se tamea de forma pasiva Y bueno, aquí estoy en el mapa de Crystal Ice Lines que se encuentra en la zona del desierto y en otros mapas donde se suelen encontrar y es dentro de las cuevas, ¿vale? Y aquí pues te acercas, alimentar, espera Y ya está, fácil, sencilla y para toda la familia Así que nada, bueno, espero que os haya servido Por si había alguno que no sabía cómo se hacía, pues ahora ya lo sabe Vente para aquí Vente, vente, ya te vas a la tuya ¡Ostras, qué lento he, chaval! Vale, tenemos, así sacamos aquí una buena punto de vista A ver sin que salga esto, ahí, perfecto Así que nada, espero que os haya gustado Por si no sabéis cómo se hacía, pues ya lo sabéis Agradecería pues un like, una suscripción si os venís muy arriba Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos y hasta la próxima